Un bombón para ti Un bombón sabroso Un bombón para ti Cuando salgo de parada En busca de un buen bombón Me rechese por mi casa Si no le traigo un bombón Un bombón para ti Un bombón sabroso Un bombón para ti Un bombón para ti Un bombón sabroso Un bombón para ti Y a besos mis cariñitos, alegran su corazón Mi mujer ya no me mira, si no le traigo un bombón Un bombón para ti, un bombón sabroso Un bombón para ti, un bombón para ti Un bombón sabroso, un bombón Bombón de chocolate 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!